Donde había agua hay desierto, donde había verde hay gris Donde había un pájaro hay un robot que vuela y te vigila a ti y a mi Donde había aire y una nube tóxica que amenazan nuestro existir Y si ellos son lo bueno e hicieron esto, yo quiero ser el más malo aquí Y este es el futuro y no es feliz Me siento como un truque adaptado a la asquerosa ciudad Durmiendo en cualquier azotea me alimento lo que la basura me da Sobre el vuelo al aire que enferman, sobrevivo tóxico humanidad Donde en alta piña, vayas horas, solo vayas de ventos y puyas El futuro que para ti quieren, el futuro que más terror me da Sus máquinas todos saquean, vigilan, someten y controlarán No pararán, acabarán, todo lo matarán Si lo bueno llevaron a esto no quiero saber lo que pronto vendrá Explotan hoy la pacha y se adueñan de los mares Destruyen río, lago, volques, cerros y volcanes Y devastarán todo lo que ya existe En ti que nuestra vida va con yo que tú resistes Y todo que eso lo viste, el daño que hace persiste No me digas que no lo hiciste, si para nada te opusiste Ahora estamos en pie de guerra, escucha el Cristo, madre tierra Libera todo lo que cierra, ay mi alma se aferra Donde había agua, hay desierto Donde había verde, hay gris Donde había un pájaro, hay un robo Que vuelve, te vigila a ti y a mí Manterra cualquiera que quiera, ni llena de cualquier manera Como si estuviera acá y todo muera Dejándose cuela, aunque no pudiera Construir en fronteras, jaulas y barreras Todo lo que hiciera, si solo pudiera Me muero con ella Pachacú, despierta A los hijos de la tierra Despierta, despierta Vamos Pachacú, despierta La destrucción masiva está volteando hoy mi puerta Despierta, despierta Vamos mamá, despierta Sacude, rompe, estalla Que libera nuestra celda Despierta, despierta Sientes el futuro y no hay peligro Despierta, despierta Vamos Pachacú, despierta La destrucción masiva está volteando hoy mi puerta Despierta, despierta Vamos mamá, despierta Sacude, rompe, estalla Y libera nuestra celda Despierta, despierta Sientes el futuro y no hay peligro La destrucción masiva está volteando hoy mi puerta